El dios del trono se volvió muy conocido por sus acciones en la tierra, manteniéndola a salvo de múltiples amenazas, al igual que en su tierra natal Asgard, por villanos que han querido apoderarse del trono de su padre y así gobernar. Por eso es hora de que conozcas que tan poderoso es Thor, así que empecemos. Como hijo de Odín, Thor no se da capacidades físicas similares a otros Asgardianos, pero él puede levantar al menos 100 toneladas, además de destruir satélites, planetas, estrellas, situándose entre los héroes más poderosos del universo Marvel. Su principal vitalidad es sobrevivir durante largos periodos en el espacio, combatir durante horas, días o meses sin sentir tanto cansancio resistiendo a dolores físicos y ser inmune a todas las enfermedades e infecciones del planeta tierra. Estando allí, es capaz de crear grandes terremotos, tsunamis y avalanchas. El resto de sus poderes se derivan de su martillo el Mjolnir, forjado de un metal llamado Uru que es indestructible. Bueno, no tanto como cuando Hela lo destruyó. El Mjolnir fue encantado por Odín, donde solo aquellos de corazón puro lo pueden levantar. Como sabemos, los que no son dignos de él, no lo pueden levantar, pero en el caso de Visión y el Aero de Ultron, él lo pudo levantar por ser un ser inocente y sin malicia ya que tenía unos escasos minutos de haber nacido. En el caso de Magneto en los cómics, él también lo pudo levantar, pero sin haber obtenido los poderes de Thor. El Mjolnir también es capaz de atravesar prácticamente cualquier barrera e incluso viajar a través de dimensiones solo para volver a la mano de Thor a velocidades cósmicas, permitiéndole volar, además de controlar elementos como el clima, rayos, truenos, lluvia, tornados, entre otros como lo mencioné al principio del video. Algo bastante interesante es que Thor por un tiempo gracias al Mjolnir tuvo la capacidad de viajar en el tiempo, pero este poder fue retirado por Immortus, además de proyectar rayos de antifuerza, absorber energía mágica o cósmica, regresándola amplificada, manipular almas, atomizar objetos, alterar la gravedad y el magnetismo. Prácticamente Thor es muy poderoso gracias al Mjolnir, pero en la película Thor Ragnarok, Odin nos explica que el martillo no es quien verdaderamente le da su poder, sino que el poder de Thor está dentro de él y el martillo solamente le sirve como una especie de guía para poderlo controlar. Finalmente, en un determinado momento, Thor, en los cómics, entró a un estado de furia llamado la ira del guerrero, que hace que su fuerza, resistencia y poderes sean aumentados a niveles desconocidos. ¿Quién sabe si al final de Thor Ragnarok, pudo haber una referencia sobre este poder en la batalla final? Y bueno amigos, en la descripción del video les voy a dejar un link para que puedan conocer mi reseña completa sobre Thor Ragnarok. En mi opinión en general, la película está bastante buena, pero como sabemos siempre están los chistes que no las cortan o no las caigan la cosa, especialmente cuando Thor le lanza la pelota al vidrio y le cae en la cabeza porque me hacen ver como si Thor fuera bastante torpe, y no, él no es torpe. Aún así, si les gustó este video, les recordar le like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no están suscritos, además de darle click a la campanita que está en el canal para que puedan recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo. Espero que estén bien muchachos y nos vemos en el próximo video.